A ver cómo suena esta samba. Samba por vos. Yo no canto por vos, que canta la samba. Y dice al cantar que no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. A ver ustedes cómo cantan. No te puedo olvidar, no te puedo olvidar. A ver. Yo no canto por vos, que canta la samba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Bueno. Samba y ta canta. No la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfumar esa flor que se marchitó, que se marchitó. A ver esa samba. Yo tuve un amor, lo dejé esperando. Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. A ver ustedes. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decirme por qué, sin decirme por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Samba y ta canta. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para las parejas. Gracias, Cari. Muy bien. Muchísimas gracias.